Empresarios del sector cuero calzado denunciaron el incremento en el precio de las pieles, utilizadas como materia prima para este importante rubro económico. Un poco preocupado porque las personas que se dedican a comercializar el cuero, lo casearon a dreves, mientras a nivel mundial el cuero viene bajando, porque algunas fábricas de vehículos han cerrado, a nosotros nos ha subido el precio. Pasamos de 1.40 dólares el promedio que andaba anteriormente, hace un mes, a 2.10 dólares por pie cuadrado. Eso significa que el aumento por cada parte de zapatos, solamente en el cuero, significa entre 80 a 120 cordones. Entonces algunos socios nuestros y algunos productores de zapatos están dejando de hacer zapatos de cuero y se están dedicando al sintético, porque ahora el menino no tiene ni la capacidad económica, ni el cliente se los paga esa gran alza que va entre un 10 a un 15%. Esto indica entonces que están desincentivando el consumo de este tipo de productos. Sí, nosotros como sectores estamos pensando en usar la estrategia de acusar a estos acaparadores de cuero ante el MIFIC, para que el MIFIC trate de regularlo, y la otra estrategia es llevarlo a por competencia. Porque ¿qué pasa? Se juntaron varios comerciantes y entre ellos le están subiendo el precio. Por otro lado, prevén que un tratado comercial con China podría ayudar a abaratar los precios de las materias primas importadas desde esa región. Nosotros ya estábamos en plática con Taiwán anteriormente. Taiwán produce casi todas sus materias primas en China. Entonces la idea era que Taiwán íbamos a firmar con ellos, pero realmente íbamos a ir a China. Entonces hoy que escuchamos rumores de que viene un TLC con China, pues tenemos esa buena noticia, porque el 80% de las materias primas que nosotros usamos vienen de China. Y si viene el 70% de impuestos sería mucho mejor. Entonces si se está manejando, o se está negociando un tratado libre de comercio, el sector cuadro de calzado le gustaría estar ahí presente. Y lo vemos con buenos ojos ese tratado, porque eso vendría a ayudarnos un poco a bajar un poco el precio del zapato. Lo que nos suben estos bandidos acaparadores de cuero, podríamos paliar un poco con la exoneración de las materias primas de China. Marcos Medina, Noticias 12.